hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en el video de ahora vamos a ir a dejar una chumpa donde don rayo yo creo que ustedes ya lo conocen ya ha salido ahí ahí medio en unos videos verdad? entonces allá lleva la chumpa ya la lleva mi abuela ahí semeadita y yo le llevo el consentado porque no la vamos a dejar sola es que la van a ir a dejar la chumpa porque porque no quiere que la pache entonces abuela los tiene juntos ahora se ha quedado sin chumpa porque se los ha comido todos los comimos los comimos y vamos a hacer nuevamente la crianza ya que una amiga pues me la dejó que se fue para ir me dijo se la dejo para que haga crianza entonces vamos a luchar es que sea que ya no tiene entonces este no vendió los varones ella también y las chumpas que estaban ahí en la casa también ya me cambió ya no están ni cuantas veces entonces estoy pero eso me decidí hacer las tamales no porque tantas tamales las podríamos comer o dormir pero no porque comer son cosas que nos las han dejado para que para que la crean pero esperemos en la crianza no? entonces hay que luchar es que antes mamatita tenía ya este sus chumpas pero todos se los fue algunos comiéndoselos otros que los regalaron pero sí que tenía bastantes mas tenía bastantes chumpas pero son muy enojados muy locos porque siempre lo hacían a la gente no te acordás este cuando llegaba la gente la perseguía es decir a saber por qué loco pero casi la mayoría son así batitas de chumpas bien raro sabe por qué no pero bueno a los chumpas siempre las han tenido miedo cuando están bastantes tizones no pero porque los hacen enojados no ya son así como las coquechas casi no sé las coquechas si no las conocen ustedes tal vez algún día se las enseñamos ojalá tengamos la porque esas coquechas si son las coquechas mas si te ven con maíz a uno lo persigue a los palos a la disposición o a los jaripeos uno solo me acuerdo cuando iba al bimolino que era del otro lado siempre que yo iba con el maíz me perseguían pero si te persiguen corriendo pues te cortean peligroso yo si les comía miedo porque hasta te pueden llegar a sacarnos sii estamos muy locos una vez a la vea que alguien parece que la picotearon ajá de donde se se les picotearon o no solo se los metieron entre las canillas ah eso pero yo me acuerdo de alguien que picotearon no esos eran los patos gansos y los patos gansos también son otros que te persiguen pero bien bonitos esos si me gustan los patos gansos ajá a mi también porque son bien hinchos y el concha tiene y el conchita de arriba y usted porque patos gansos nunca ha tenido para comprar los huevos huevos se echan en gallina solo que la gallina el problema es que ellas sacan la crianza a los 22 días y los patos esos se llevan 40 45 días entonces ellas se aburren y los dejan los huevos llaman por decir así ya con pollitos no y ahí es donde vos perdes la crianza ajá porque la gallina sabe que no mas 20 21 días y ahí va con los pollos para hacer si porque el recuerdo que tenemos de nuestra existencia de los recuerdos así no los recuerdos que haya tenido usted ajá pero le estoy diciendo que por que no la han tenido nunca a todos les es su manera de ser a los animalitos pero son muy lindos las coquechas sí esas son parecidas a la gallina ajá coquechas tampoco nunca han tenido no me gustan porque son muy viciosas ají sí se se empullan casi no me gustan y los patos gansos también hacen los patos gansos solo los patos gansos pero ellos si necesitan de un río ajá por eso mayormente la gente que tiene es la que vive cerca de un río porque a ellos si les gusta y porque les gusta andar limpio patita allá al otro lado del río de Asia y ya los patos si los patos se acostumbran hasta el charco a todo ajá pero los patos son algo chucos va va ya construyeron va va mire pita como polvo se vea en el cerro son cenizas si aquí ya no es antepasados que se llama canícula cuando está tirando se le hizo perro es la canícula es la canícula ya señal veanlo bien muéstrame ahí van a ver mis amperes ojalá cuando pasemos allá ahí vamos por acá para hacer otra vez porque esa vez a mi si me gustó era la primera vez que lo probaba y esa vez me gustó mira bastante ahí te acuerdas te acuerdas cuando fuimos al cerro también ahí estos los se ven en las montañas de arriba y miren ya se los trajeron para acá y que chupita ajá mis abuelos que tienen ahí ay mira que estoy jurada que nos vamos a enseñar como acá solo que este es de otra gente no es de nosotros de nuestros abuelos es que a veces son no es que bueno es que son más así pero a veces los murciélagos andan jalando la cenita así y dejando las regadas y así ajá también en otra parte es que se fijó otra no y ya está grande si me ven así un poco sin ganas de amar casi es porque ando algo desanimado ajá porque ayer me pusieron la vacuna la segunda la segunda y me agarro una noche un dolor de hueso se los imaginan y vi un este un este uy me quince me quedo trabada con su lana este es bien bonito que bonito está a mí me gusta porque o sea te queda como chorcito cortito y aquí este esto y que te cubre ajá si te da pena a mí me gusta me gusta que lo pude para salir más si está esperando si bien bonito que está ay como ahí lo acababa de encontrar porque andábamos ronando me lo puse con tanta experiencia pues niña ah que bien desde que ayer en la noche cabal me dio este como dicen que a todo mundo la da bueno a unos no tienen suerte quizá si pero a mí me dio dolor este en los huesos y frío en los huesos nada más no sé si ya era la calentura si está en los huesos nada más estaba como entrando pero no mi brazo solo se veía chinito chinito bicho chinito todas las piernas calofríos calofríos si pero le agarro menos o como me agarro a mi ajá a mi si me agarro a mi ajá si ay gracias a Dios yo ese día pase tirada en la cama porque me dio este como cama porque me tome una este este también son pen cuando llegué cuando me la comé cuando ya comí y luego este me la tomó ven luego una tarde me tomó otra también de dormir me dejó la cena si es por eso porque si tomó y tomó bastante ajá y nosotros no yo tomamos el siguiente día con agua con agua amanecitas man pero ahora si ando con un solo con un buen sabor como las pastillas si que te dejan eso pero tenes que tomar bastante agua ajá suero y suero y suero pero siento débil también si el brazo no se diga que hinchado ah el levantarlo arriba si que te ve hinchado si a mi también me hizo más camorte ay mi le dijo la que bonita ajá bien bonita ya esta bien grande miren que ya ni se ve la milpa no pero esta tan grande a comparación de como esta aquí y el recipiente va mas grande osea esta bonita también pero no esta mas grande esta mas pequeña ya ni se ve la milpa la niña mi novia se cubre o con eso 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 a mi me gusta como se te ve y como es alta se luce si bueno entonces este nos vemos mas adelante cuando ya este lleve ya el cabaltita la chumpa con el chumpe ¿crees? les va a seguir? me vas a seguir ahí estamos atrás hoy si se me olvidó si a mi me quise ¿Sí? ¿Todo? Sí. ¿Aquí? Solo la seña le dejé todo el quemado. Aquí tengo la mujer, la vamos a poner esto, miren aquí. ¿Traigan? Para agarrar la chumpa. Ajá, ya llegamos acá a donde le dejé. Traíamos la chumpa. Y tiene varios. Chumpa y chumpa. ¿Oí? Vamos a ver. 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 ¿Tiene de venta, amiga, hija? ¿De verdad? Todos están venidos, no se los han llevado. Vaya para cualquier interesado de por acá cerca. Con pie negro, nunca había visto, con patas negras. No, entonces yo no los he llevado o no. ¿Lo he visto? ¿Qué pasa? Con patas negras esas. Chumpenme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. No sé. No sé. Chiquita. 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 Hay que ser todos los colores, mire. Pero ya bien bien. Esto ya lo empuja a ser coloradita. Vamos a ver el grande. El viejito. ¿Y no son bravos? No, ve. Esos bravos de animales son bravos. Ya, ya. Ya, ya. Me da miedo, porque si nunca te subió un chumper, no tuviste un grande. Son chapines. bien bonitos ay que bonito grande y los que andan libres porque ha habido unos que andan libres no son suyos ah por eso ay 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 ese es mucho ja ya dije a él y va a seguir ajá porque vi que vi que viéndote a vos iba no le digo yo es de ver por a mi A ver si se la agarra. Pero ya va a ver. Ah, sí, esos chingos ya fallan. No se lo metieron nada. No los vices. No, no. Ahí tienen hasta agüita, ve. Como dicen. Se chompe todo el... ¿Está contralo? Sí. ¿Qué? Sí, la chumpa, la chumpa y la remora. ¿Me permiten a él para alimentar? Sí, vamos a alimentar. Entonces, si quieren ver cuando andemos alimentando los chumpitos, las chumpas y los chumpes, no se pierdan el próximo video. Así es, así que adiós y que Dios los bendiga.